Buenas, sean bienvenidos y bendecidos a una dinámica especial para estas fechas que va a ser la energía de esta Navidad. En estos momentos les pido que tomen una respiración profunda, que sean conscientes, que tomen un momento para ustedes mismos y elijan a través de la intuición uno de estos dos objetos. Mientras ustedes se toman ese tiempo, les voy comentando que vamos a utilizar diversos oráculos, cinco oráculos, el Yaman y Hilim, el oráculo de Reiki, el oráculo Lenormand, el oráculo Mensajes del Universo y Espacios del Alma para complementar esta lectura. Bien, una vez que hayan elegido el objeto, ya sea la hoja o el caracol, elijan con la intuición, no solo por la vista. Y comencemos con el mensaje número uno. Bien, vamos a comenzar con aquellos que han elegido la opción número uno, la hoja. Vamos a comenzar con el oráculo Lenormand, mensaje para aquellas personas que han elegido la hoja. ¿Cuál es el mensaje, la energía que deben ser conscientes? Vamos a continuar con el oráculo Yaman y Hilim. Un mensaje para las personas que eligieron la hoja. ¿De qué deben ser conscientes? Vamos a elegir un chakra con el cual vamos a trabajar las personas que eligieron la opción uno, con qué chakra deben trabajar. Tomamos un consejo del universo para los que eligieron la piedra, la hoja número, la opción número uno, la hoja. Y por último tomamos un consejo desde el alma. Consejo para aquellas que eligieron la hoja. Bien, damos comienzo a la lectura. Bienvenidos a aquellos que han elegido la hoja. Comenzamos con la energía. La energía es aprovechar, obtener beneficios. ¿De qué? Bien, acá tenemos la carta delirio que pide que te empoderes. Que eso es una persona con la capacidad de cambiar el rumbo de tu situación. ¿A través de qué? De soltar el pasado. De soltar esa mochila, esas cargas negativas que te llevan a pensamientos negativos. Acá lo que te pide es dar un salto de fe. Hacer un sacrificio. Eso quiere decir hacer algo que al ego le molesta. Entonces, a través de resolviendo las cosas pendientes del pasado, vamos a poder empoderarnos y así obtener beneficios. ¿Y con qué energía podemos trabajar? Con la energía femenina. La energía de la intuición. Incluso tenemos el tercer ojo. La energía pasiva. Ir paso a paso de manera lenta. Pensar bien lo que vamos a hacer. Idear un plan. También tenemos la empatía. Las emociones. Expresar hacia afuera las emociones. Acá tenemos la abundancia. La abundancia de esas emociones que hay que dejar fluir. Que no hay que estancar. No hay que permitir que se estanquen. Y llegará la abundancia en todos los aspectos. Bien, vamos a sacar un poco más de información de esta lectura. Tenemos el lirio. Una persona sabia, mayor, de la cual es del pasado. Que puede volver de manera agresiva. Que piensa bien lo que va a hacer. Que quiere obtener un beneficio. Incluso podemos ver como esta persona se acerca sin mostrar sus intenciones. Es difícil de descifrar cuáles son sus intenciones. Sean buenas o positivas. Pero lo que sabemos es que trae muchas cosas. Podrían ser positivas o negativas. Bien, continuamos con el chakra que debemos trabajar. Tenemos el chakra del tercer ojo. Este chakra emana una poderosa energía al universo a través de los pensamientos, ideas y energías. Este tercer ojo se encuentra en la zona del entrecejo por encima de las cejas. ¿Utilizas tu mente de manera constructiva? ¿Aporta tu mente o te boicotea? Cuando estás equilibrado se abre nuestro tercer ojo, nuestra intuición. Es el primer don que desarrollamos. Recuerden, todos tenemos los mismos dones. Solo que algunos lo tienen más desarrollado que otros. A través de la intuición, uno conecta con su yo superior, con su alma. Y puede recibir mensaje desde el cosmos, o el universo, o Dios, como quieran llamarle. Es importante escuchar la intuición como la brújula para la toma de decisiones. ¿Escuchas tu intuición o estás escuchando tu ego, tu mente? Es momento de integrar los pensamientos constructivos a la poderosa intuición. Todo, que todos llevamos por dentro. Pon tus metas en marcha, escuchando todo tu ser. Utiliza amatistas, piedras, como esta. Para poder activar ese tercer ojo. También puedes utilizar sodalitas para poder aclarar tu mente. De esta manera que la intuición fluya. También con aromas como de menta y jazmín. Continuamos con el mensaje del universo. En este caso tenemos el arquetipo del oso. Tenemos un número, el 12. Sus palabras claves son descanso, inacción, meditación. El universo te está pidiendo un tiempo de reposo, un tiempo de no actuar y saber esperar. Un momento de hibernar, como lo hace el oso. Te pide que confíes en este periodo que parece de trabas y obstáculos. Porque te aportarán una nueva perspectiva en tu forma de ver las cosas. Y esa nueva forma de ver las cosas puede ser a través de este tercer ojo activado. El descanso es necesario para tomar energías, para lo que vendrá. Medita y trata de relajar. Bien, acá tenemos algo muy importante. Presten atención donde se repite este símbolo, el oso. Así como el número 12. Porque ahí es cuando el universo se está comunicando y te está diciendo. Estás en el camino correcto. Por acá no es. Estas son las herramientas. O este es el paso que tenés que dar. Bien, esto se puede repetir en la hora, 12-12. En una placa, en el número de una casa. En el número de una remera de una persona. Sí, lo van a encontrar en diversas situaciones. Con respecto al tercer ojo, les voy a dejar en los comentarios una lista de reproducción donde hay mucha información sobre el tercer ojo, una meditación y un mantra para poder activar este tercer ojo. Bien, continuamos con el mensaje del alma. Esto que tiene un mensaje y una actividad. Acá te pide que silencies tu mente. Hay una voz que busca hacerse oír desde tu interior, la intuición. Pero que no encuentra lugar porque la voz incensante, incensante del pensamiento no deja espacio. Acá es la lucha entre el ego y la mente. Perdón, entre el ego, la mente y la intuición, la esencia, el alma. Detén tu pensamiento. Deja que el ego se canse. Ten certeza que aquella realidad moralmente correcta no existe. Para Dios no existe lo correcto e incorrecto. No hay nada ni bueno ni malo. Todo aquello que pidas se te dará siempre y cuando lo utilices para el bien. Para ti o que no afecte en forma negativa a los demás. Como así, tampoco el compromiso por protocolo. Deja de lado tu mente dual que debate entre lo correcto y lo incorrecto. Haz lo que sientas. Acá tiene el ejercicio que te pide que dejes que los pensamientos pasen. No te subas al circuito mental del pensamiento. Siente lo que deseas hacer sin juzgar si está bien o mal. Acá lo que pide es meditar nuevamente. ¿Qué meditación podemos hacer? Una meditación del tercer ojo. Quiero que tengan en cuenta y en claro que meditar no es poner la mente en blanco. Sino pensar, estar consciente en el presente. No en el futuro, no en el pasado, sino en el momento. Y estar concentrado en una sola cosa. Puedo pensar en lo que disfruté de una visita familiar. En este caso, de las fiestas, de Navidad. Mientras yo esté en el presente, esté disfrutando en el momento. Sintiendo a través de todos los sentidos. El tacto, el gusto, el olfato. La temperatura, el equilibrio. Todos los sentidos kinestésicos. Poder estar en el presente a través de ellos. Eso es meditar. Concentrarme en una sola cosa a la vez. Bien, continuamos con el oráculo yamaní healing. En este caso, comenzamos con la carta de enseñanza. Estás en una situación en la que te pide que te animes a enseñar o aprender. Que no solamente te pongas en una posición de estudiante, sino también de profesor. No solo de padre, sino también de hijo. Es ir fluyendo en la situación. Todos somos maestros como alumnos. Todos nosotros nos inclinamos y enseñamos constantemente cuando mantenemos una vibración elevada energéticamente. No te debes desesperar por las semillas que has plantado y preguntarte si han echado raíces. Puede que estén tomando su tiempo para poder germinar o que hayan emigrado hacia otro campo. Como esas semillas que se van volando. No esperes plantar las semillas esperando un resultado. Despréndete del apego al resultado y continúa adelante. Simplemente haz lo que has sido llamado a hacer. Ser alumno o ser maestro. Y confía en los frutos del trabajo. Así como también esta carta te anima a experimentar una enseñanza más formal. Así como esta carta también te invita a tomar alguna enseñanza más formal. Obviamente desde lo espiritual. Y que busques formas de enriquecer, de ampliar tus conocimientos y luego compartirlos. Vamos con la carta de honrar tu energía. Todos tenemos días en los que nos sentimos desinteresados por hacer alguna cosa. Intentamos todo tipo de trucos para dejar de procrastinar. Y convencernos de que hagamos lo que deberíamos hacer, lo correcto. Pero ¿alguna vez te ha funcionado esto? No. Entonces acabamos sintiéndonos culpables con una vibración muy baja. Por no haber hecho nada. Lo que hace que nos esforcemos el doble al día siguiente. Lo que nos hace sentir mucho más, sentirnos mucho más abrumados y agotados. Lo que nos lleva a un círculo vicioso. Un patrón el cual repetimos y no podemos romper ese ciclo. Cada persona tiene un ritmo al igual que todo lo demás en esta tierra. Pero no es el mismo en cada persona. Las flores, los árboles, las plantas y los elementos tienen un ritmo. Las mareas fluyen y refluyen. El sol y la luna salen y se ponen. Los animales hibernan. Las flores crecen, florecen y se adormecen. Tú tienes que escuchar los ciclos inherentes a tu persona. Así como también los ciclos emocionales, los ciclos de tus energías. El ciclo de cuando estás como maestro y cuando estás como alumno ante una situación, ante la vida. Descansa cuando lo necesites, trabaja cuando lo necesites. No intentes pensar más allá de los ritmos naturales. No seas tan duro contigo mismo y resérvate de juzgarte a ti mismo. Tú mismo eres tu crítico más severo. Continuamos con la carta de la energía sexual. La energía sexual no es una energía que deba expandirse desde ti. Es un estado en el que residir. Acá cuando hablamos de energía sexual es una energía muy poderosa. Que no solamente estamos hablando explícitamente del sexo, sino del placer. De la energía que produce hacer algo que nos produce placer. Así como también la energía kundalini. Los chakras primero, el chakra raíz y el chakra segundo, que es el chakra sacro. Son la raíz de nuestros sentimientos sexuales. Cuando utilizas esta energía tan potente para manipular a la gente y a las situaciones. Te estás haciendo un gran daño. Acá recuerden siempre que todo lo que hagamos a otra persona se nos vuelve multiplicado. Si yo te ayudo a sanar, yo sano. Y sano, obviamente, multiplicado. Si yo te daño, yo me estoy dañando. Y ese daño vuelve multiplicado. La energía sexual es una energía muy poderosa. Que podemos utilizar para poder manifestar muchas de las cosas. A nivel material, a nivel de salud, a nivel de amor. Cuando expandes tu energía de fuerza vital desde tus dos primeros chakras. E incorporas la energía de tu corazón. Es decir, el chakra corazón. Lo intencionas cuando haces algo. Lo intencionas siempre desde el amor. Todo sale bien. Si lo haces desde el miedo. Todo se cae. Si incorporas también la energía de tu chakra corazón y tu chakra corona. Puedes experimentar la más completa y divina experiencia de energía sexual posible. Esto ni siquiera tiene que incluir a otra persona. Cuando puedas fusionar tu conexión con el creador, con tu conexión con la tierra, sin ningún tipo de filtro o bloqueo entre los dos, experimentarás una conexión completa y verdadera. Nosotros actuamos como un conducto entre el cielo y la tierra. Y cuando podemos ponernos en esta energía en cualquier momento, no estamos tentados a utilizar nuestra energía sexual de una manera que alimente nuestra necesidad de validación. Esta carta te pide que mires hacia dónde se dirige la energía sexual en tu vida. Acá hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta. Que como les dije, la energía sexual es una energía muy poderosa. Y tenemos que tener cuidado con las personas con quien las compartimos. Con quien tenemos relaciones sexuales. Porque esto nos va a compartir energías. Entonces si tenemos muchas parejas sexuales, vamos a tener la energía de varias personas. Y nosotros no, en el caso de no ser en una relación casual, no sabemos qué energía nos puede contagiar. E incluso esa persona obviamente también se va a contagiar de nuestra energía, sea positiva o negativa. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos cosas que no lo sentimos. O tenemos depresión, tenemos algunas emociones que no son nuestras, sino de nuestros compañeros. Bien, ese ha sido el mensaje para esta Navidad, para esta semana que incluye, sí, tres días antes y tres días después de esta Navidad. Espero que les haya resonado, les pido que me dejen en los comentarios si les ha resonado. Agradecer esta energía, gracias es crear una energía, decirlo tres veces es crear una energía mayor. Y comunicarle al universo que aceptan esta energía y quieren trabajar en ello. Que lleguen las personas correctas, el momento correcto y las herramientas correctas. Les recuerdo suscribirse al canal, les recuerdo darle me gusta al video. Y si pueden compartir en alguna red social, en algún grupo o en sus estados. Sería genial para que este mensaje llegue a las personas correctas. Les deseo una bendecida Navidad. Bienvenidos a aquellas personas que han elegido la opción número 2, el caracol. Vamos a comenzar con el oráculo Lennerman. Les pido que si este mensaje les resuena, que dejen un me gusta, que se suscriban al canal para más contenido como este. Y que dejen su comentario para que yo pueda sentirme más motivado a crear más contenido. Continuamos con un chakra con el cual vamos a trabajar en lo que es la semana previa. En los tres días previos a la Navidad y los tres días posteriores. Un mensaje para aquellas personas que eligieron el caracol. En esta ocasión vamos a utilizar cinco oráculos. mensaje energía de esta Navidad para los que eligieron la opción número 2. Y tomamos un último consejo para el alma. Mensaje para el alma, para las que eligieron piedra número 2. Bien, comenzamos con el mensaje del oráculo Lennerman. Tenemos como energía la influencia de una o dos personas mayores. Tenemos el trabajo en equipo. Puede ser algún chisme, algún ruido, algo que esté molestando. Comenzamos con la carta de la casa. La carta de la casa habla de la familia, la familia íntima. Aquellas personas que consideran muy cercanas en lo familiar o aquellos amigos que consideran parte de la familia. Bien, así como también hablamos del cuerpo, mente y alma, en este caso de las personas que han elegido el caracol. Tenemos la carta del libro, la cual habla de algo oculto, algo que va a ser revelado. Podemos llegar a tener algún tema legal con alguna casa, sobre todo que renace en estos momentos de Navidad y de las reuniones familiares. Incluso acá tenemos un mensaje en específico sobre la familia. Y bueno, acá tenemos una mujer o dos mujeres, pueden ser hombres también, pero por lo general son mujeres mayores. Entonces, que tenemos a una mujer que es muy protectora, puede ser celosa, es como esa mamá oso que quiere proteger todo, que quiere acaparar, que se apega al hijo o en este caso podría ser a esta casa, esta casa familiar. Y vemos como ahí, esta persona influye en las demás, en la familia, de manera oculta, lo hace de manera indirecta. Y podemos ver, por último, la carta del anillo. Vemos la carta del anillo donde tenemos situaciones que se repiten con respecto a esta persona. Son actitudes negativas, celosas, tóxicas, controladoras. Es que es un patrón que cree que, ah bueno, yo soy así, no puedo cambiar. Ya soy viejo o vieja, no puedo cambiar. Incluso podemos ver en ese oso esta actitud, tal vez, protectora, como les decía en su lado positivo, protectora, tierna, con una energía paternal o maternal. Y en su lado negativo, una persona posesiva, controladora, tóxica. Y como consejo pide que establezcas una comunicación, que inicies esa comunicación con esa persona. Que veas cuáles son esas cosas ocultas. Seguramente haya algo, algo escondido en la familia, algo que haya sucedido y no te has enterado. Y es por eso que tiene esa actitud. Vamos a continuar con la carta del chakra. Tenemos el chakra coronilla. Desde este chakra tomamos energías del todo, del universo, de Dios. Al estar en equilibrio nos aporta fe, confianza en el universo y en la vida en uno mismo. En armonía nos genera visiones holísticas de nuestro ser. Comprendemos los sucesos de la vida desde otro punto de vista más elevado. Ya no nos victimizamos y culpabilizamos, ni culpabilizamos a nadie por las vivencias. Sino que tomamos de todo lo vivido la mejor lección y nos iluminamos con sabiduría divina. Comprendemos que somos todo uno y que somos amor y luz radiante. Por falta de apertura en el mismo, cuando tenemos este chakra desequilibrado, nos sentimos faltos de fe y esperanzas. Solos y con temores y vacíos existenciales. Medita sobre tu fe en el universo, en Dios, en este momento. Trabaja con cuersos cristales y aromas de loto. Bueno, este chakra es un chakra en el cual cuesta trabajo llegar a ese equilibrio porque tenemos que tener equilibrados los demás chakras. Los chakras raíz, sacro, plexo solar, corazón, garganta y tercer ojo. Entonces cuando este chakra está muy desequilibrado, como decía, vamos a vernos faltos de fe, de esperanzas. Podemos llegar a estar en un estado de depresión. Y si logramos tener un poco equilibrado cada uno de los chakras y este chakra, vamos a poder afrontar esta situación desde otra perspectiva. Vamos a alejarnos de esa persona que está siendo muy tóxica, muy protectora, sobreprotectora. Lo vamos a ver desde otro punto de vista porque vamos a entender qué es lo que le está sucediendo y por qué reacciona de esa manera. Bien, continuamos con el mensaje del universo. Tenemos la mariposa y el número 10. Sus palabras son cambios, transformar, mutación. El tiempo del cambio ha llegado. Modifica toda actitud, pensamiento o emoción que está bloqueando tu dicha. Demasiada estabilidad es cómoda, pero puede estancarte. Actúa sin temor a transformarte. Si ha habido cambios en tu vida o movimientos, últimamente aceptalos. Porque son para tu mayor bien. Confía. Bueno, acá habla de esto de confiar y soltar. De transmutar. De hacer esa transformación como lo hace la oruga hacia la mariposa. Que obviamente lleva tiempo. Hay que equilibrar y conectar cuerpo, mente y alma. Ser coherente lo que pienso, digo, hago y siento. No hay que dormirse en los laureles. Y como les decía, no hay que, todo lo que hagamos lo hacemos con una intención. No lo hagas desde el miedo. Acá te está diciendo que transmute eso. Porque si no transmutas eso, todo lo que hagas lo estás haciendo de una energía desde el miedo. Entonces es una energía negativa. Entonces hacelo por amor a lo que sea. Pero hacelo por amor. Y si ya hubo estos cambios, son necesarios. Como los terremotos. Que se acomodan las placas tectónicas. Y esa vendría a ser la función del terremoto. Es un desequilibrio que se produce a nivel en nuestras vidas. Y luego todo se acomoda. Encontrando esa estabilidad y seguridad en uno mismo. Recuerden tener en cuenta este arquetipo de la mariposa y el número 10. ¿Dónde se les repite? Porque ahí está la respuesta. Está la herramienta. La persona. El mensaje. Continuamos con el mensaje desde el alma. Que habla de la familia. Toma fuerza y la experiencia de tu familia sin repetir sus historias. Vieron que acá estaba sucediendo algo a nivel familiar. Donde estaba repitiendo esos ciclos. Acá podemos trabajar con constelaciones familiares. Toma la fuerza y la experiencia de tu familia sin repetir historias. Bendice y agradece formar parte de tu árbol genealógico sin renegar de sus formas. Y acá tenemos un decreto. Si quieren pueden sacarle captura. O pueden escribirlo. Este decreto lo van a hacer en algún momento. Ahora. Si quieren. Si pueden. Pero traten de hacerlo en un momento donde sea para ustedes. Donde estén tranquilos. Y van a tratar de hacer una pequeña meditación. O simplemente van a hacer una respiración consciente. Y repiten lo siguiente. Gracias. 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 Honro a mis ancestros. Tomo su fuerza. Hoy. Aquí. Y ahora. Pido la bendición. De todo mi sistema familiar. Los honro construyendo mis propias historias. Doy gracias a mi padre. A mi madre. Por esta oportunidad. Los acepto. Y me libero. Los bendigo con amor. Y me libero de los programas. De mis ancestros. Agradeciendo su intención. De proteger la descendencia. Yo. Me libero. Gracias. 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 Este decreto. Lo pueden hacer. En conjunto. Con algún familiar. Lo pueden hacer en esa noche. Cuando llega. Esa hora. Donde se ponen a festejar todos. O en ese momento. Donde. Hacen la cena. Y hacen. Una. Un agradecimiento. Entonces pueden decir esto. Bien. Vamos a continuar con. El oráculo. Shamanic healing. Bien. Bien. Acá tenemos una carta muy hermosa. La cual. Habla de esto. De que cuando nosotros encarnamos en esta vida. Hacemos un pacto. Un. Un contrato de almas. Un contrato con otras almas. En un momento de la. En un momento dado. Aparecimos. Aparecimos en la vida de los demás. Para ayudar a aquellos involucrados. En aprender una lección. Ser un catalizador. Para un cambio necesario. O compartir una alegría profunda. Cuando una persona llega a tu vida. Para darte una lección. Sin importar la forma humana. Ni la experiencia. Este acuerdo. Se basa en el amor. La experiencia humana. Puede haber sido. Dolorosa. Y extremadamente desafiante. Reconozcan la profundidad. Del amor necesario. Para que este contrato. Se lleve a cabo. Y luego. Déjelo ir. La experiencia. Pudo haber sido. Profundamente conmovedora. Pero terminó. Abruptamente. Y sin razón. Una vez más. Este agradecido. Y siga adelante. Valore. Las lecciones. Y avance en su vida. De la manera. En que deba ser. Acá podemos. Ver que tal vez. Alguna persona. Que haya. Pasado. Al otro. Al otro plano. Que haya fallecido. Y que esto. Resulte como un catalizador. Para poder. Avanzar. Sobre todo. A nivel espiritual. Para lograr ese cambio. Se que cuesta creer. Se que. Es difícil de oír. Pero. Como les dije. Antes de encarnar. En esta vida. Nosotros. Hacemos un pacto. Hacemos un contrato. De las experiencias. Que queremos vivir. Tanto positivas. Como negativas. Nosotros. Venimos a experimentar. Somos una parte de Dios. Que viene a experimentar. Entonces. Hacemos esos pactos. Tanto de situaciones. Como. Con otras almas. Que nos vengan a enseñar. Que sean ese catalizador. Como así también puede ser una situación. En la cual. Una relación. Tóxica. Nos enseñe. A valorarnos. A nosotros mismos. Y es por eso que también pide. Que una vez que reconozcamos. Ese contrato. Ese contrato. Que hemos hecho. De experiencia. Sea momento de soltar. De trabajar el apego. Así como también esta carta. Puede significar. El encuentro. Entre dos. Llamas gemelas. Es decir. Entre amantes. O amigos. O padres. E hijos. Aprecia el regalo. Dado. ¿Esto qué significa? Llamas gemelas. Es aquello que. Dos almas. Se tienen que encontrar. Porque hay amor. Ya sea de cualquier tipo de relación. Y luego. Tienen que. Alejarse. ¿Sí? Es. Como aprender algo. Y luego soltar. Esto no necesariamente. Tienen que terminar. En una mala relación. Siempre y cuando. No haya apego. E incluso podemos ver. Como ese pacto. De almas. Estas dos almas. Estas dos almas. Tu alma. Con esta otra alma. Que se encuentran. Para enseñar algo. Tienen que ver con esta persona. Esta persona va a ser el catalizador. Para que vos puedas romper patrones. En tu familia. Y para que puedas avanzar. Continuamos con la carta. De nuevos comienzos. Aquí la paciencia. Es clave. Acá les pido perdón. Pero tenía que comenzar. Con estas cartas. Para llegar al final. Acá nos. Nos salteamos. Bueno. Comenzamos entonces. Con nuevos comienzos. Donde. La paciencia. Es clave. Una vez que pase el diluvio. De estas emociones. Tanto positivas. Como negativas. Verá que a su paso. Queda un nuevo día. Maravilloso. Con un arco iris. Lleno de posibilidades. Te pide que no te apegues. A las emociones. Que rodean esta situación. Esta situación con este oso. Ya que esto solo unirá. Unirá su identificación con la emoción en sí misma. No vamos. Acá el ego va a querer estar presente. Y va a querer estar luchando con esa otra persona. De esta manera le vamos a dar más poder. Y vamos a obstaculizar la liberación. De modo que la puerta a su nuevo comienzo no abra. Siéntese. Sienta la emoción. Llore. Puede escribir un diario. Hable con un amigo. Siempre y cuando ese amigo. Escucha. Porque a veces podemos. Comentarlo algo con. Una situación con un amigo. Pero no nos escucha. O solamente escucha para responder. Incluso puedes realizar cualquier ritual. Para hacer esta liberación de emociones. Incluso puedes escribir tus sentimientos. Esas emociones negativas en un pedazo de papel. Y dejarlo ir. ¿Cómo? Quemándolo. El fuego es un gran elemento de transmutación. Y luego agradecer la experiencia de tu situación. Y proclama al creador. Que estás listo para la novedad que está por llegar a tu vida. Agradece esta situación con esta persona. Ya que es un pacto que han hecho para poder avanzar. Tenemos nuevamente la transformación. Tenemos la oruga. Y tenemos ya la mariposa. Bien. Es increíble como está conectado. Después de la lluvia viene el sol. Tenemos la lluvia. Ese nuevo comienzo. Después de la oruga. Viene la mariposa. Esta situación. Esta situación. Está actuando de una manera como catalizador. De una gran transformación importante. Esto que les decía. Es increíble. Es increíble que tan conectados están. Si te encuentras cuestionando o lamentando algo. No lo hagas. No te pongas en el lugar de víctima. Trata de no cuestionar. Ni castigarte a ti mismo. Esto de no me ocurre esto con esta persona. Y entonces si quiero sanar. O quiero resolver este problema. Lo hago desde el miedo. Desde el miedo. Porque no quiero que me siga molestando. Del miedo que haga algo. Entonces hacelo por amor. Por amor a sanar esos ciclos que vienen de la familia. Acá marca una persona que comienza a romper ciclos en su linaje. No ocurre nada que no deba ocurrir. Muchos de tus problemas y situaciones no son algo por lo que debas preocuparte. Son un camino hacia la plenitud. Tú eres el que infunde el drama y el caos en la situación. Siempre se te dan oportunidades de crecer y aprender. El crecimiento y el aprendizaje rara vez se producen cuando todo sigue en estatus quo. Y tal como crees que debería ser. Cuando nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Nada puede evolucionar. Y rara vez puede llegar a suceder. Agradece que tienes esta maravillosa oportunidad de transformarte. Y sanar a un ritmo mejor y más elevado de vibración. Acá es cuando tienen que agradecer que en estos momentos ya son conscientes de que hay algo que sanar en este clan. En este clan familiar. Y bueno. Como cierre teníamos la reunión de alma que ya los vimos. Que es como este nuevo comienzo produce esta transformación. Y que tiene que ver con esta reunión de esta alma. Estos dos pájaros que hay acá. Vos y esa otra persona. Incluso bueno. Acá tenemos esos dos pájaros. Y acá nuevamente tenemos dos pájaros. Familia. Mariposa. Es increíble. Que tan conectados están. Bueno. Espero que les haya gustado esta dinámica. Que les haya resonado. Les pido que me dejen en los comentarios. Recuerden. Agradecer. Gracias es crear una energía. Tres veces es un número maestro. Por lo tanto. Lígan en su mente. En voz alta. O en los comentarios. Gracias. De esta manera le dicen al universo que son conscientes. De este mensaje que han recibido. Y que desean trabajar con esto. De esta manera les llega a las herramientas. Las personas. Y el momento correcto. Para sanar con esta persona. Entonces. Espero que hayan conectado. Les deseo una bendecida navidad. Que rompan esos ciclos. Que sean conscientes. Y gracias. Gracias. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí. Me despido. Y recuerden siempre. Traer su conciencia. Al aquí. Y a la hora. Y a la hora. Y a la hora.